La Policía Nacional continúa asestando golpes contundentes al crimen organizado y narcotráfico transnacional. Dio a conocer en conferencia de prensa la incautación de dos kilos de cocaína con 297.4 gramos al sujeto, Cristófer Ramón Cruz Urbina. El hecho ocurrió en el barrio Virgen María de la ciudad de Jupicalpan, en el departamento de Chontales. Como resultado de la estrategia del plan de muro de contención contra el crimen organizado y narcotráfico transnacional, el día lunes 25 de octubre del 2021 a las 3.40 de la tarde, en el barrio Virgen María, municipio de Jupicalpan, departamento de Chontales, la Policía Nacional captura al sujeto Cristófer Ramón Cruz Urbina, de 32 años de edad, por el delito de tráfico de drogas. Realizaron registro en vivienda del preso, ocupando una mochila color negra conteniendo 15 óvulos envuelto en papel aluminio con sustancia color blanca. Al realizar prueba de campo dio positivo a cocaína con un peso de dos kilos con 297.4 gramos. Así mismo le ocuparon 174.000 córdobas, 32 dólares estadounidenses, dos pesas digitales, motocicleta, placa CT-21072 utilizada para el traslado de la droga. Investigadores de criminalística realizaron peritaje químico, concluyendo resultado positivo a cocaína. Delincuente preso de evidencia fueron remitidos a las autoridades competentes para su debido enjuiciamiento. Evidencia ocupada, tenemos los dos kilos de cocaína, dinero, motocicleta y dos pesas digitales. María Auxiliadora Aragón Bermúdez, Crónica TN8.